De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tamaulipas mostró un importante crecimiento en el sector primario y terciario en el segundo trimestre de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018, colocando al Estado en tercer lugar nacional en crecimiento en ambos rubros. Esta evaluación corresponde al indicador trimestral de la actividad económica estatal que genera el mismo INEGIC. El secretario de Desarrollo Económico, Carlos García González, dio a conocer que Tamaulipas en el sector primario registró un incremento de 13.4% y se ubicó en el tercer lugar nacional solo por debajo de Nayarit y Nuevo León.